El oficial maquinista Alberto Morales mencionó que durante esta temporada decembrina se ha notado un incremento en las llamadas en falso al cuartel de bomberos. Detalló que durante estas fechas las personas tienden a andar alcoholizadas, por lo cual se les hace fácil hacer la llamada, lo cual es notorio al escuchar la voz del supuesto denunciante. Se toman las debidas precauciones debido a que se han estado recibiendo llamadas en falso, que se tengan, tener cuidado con los niños, sobre todo cuando andan jugando con los celulares, porque se puede evitar una salida de una emergencia real a una falsa y nos puede hacer perder tiempo, que tengan mucha precaución en eso simplemente. Y de las otras recomendaciones que se les hace a la ciudadanía es que tengan bastante cuidado en lo que es el uso de juegos pirotécnicos, que son los cohetes, ya se han registrado algunos incendios a causa de cohetes, radio no se han registrado lesionados, nada más pérdidas materiales. Por último Morales indicó que en el caso de hacer fogatas en el exterior de la vivienda deberán apagar el fuego para evitar que este provoque un accidente. Y también sobre todo tener cuidado cuando estén dentro de sus hogares en los calentones, siempre hay que tener una ventilación adecuada para que no haga gas, no se acumule el dióxido de carbono y vaya a suceder una desgracia, sobre todo con fogatas, cuando estén incendiando afuera de sus casas y al terminar el evento que lleguen a tener pues hay que sofocarlo. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para Absontv Noticias, Alejandra Ibarra.